Para nosotros es muy importante que hayan venido tanta prensa. También quiero agradecerle a la gente que está con nosotros en este momento, que es Susana Torossi de la Secretaría de Cultura, Nancy Rosconi de la Secretaría de Deportes, Marcelo Turcato de la Asociación Rosarina de Vázquez, Néstor Fandós de la Subcomisión de Vázquez Infantil, y los chicos que representan... Josefina Silva, que es una de las damas que tenemos en nuestro plantel masculino de Vázquez. ¿Tenés, Josefina? Sí. Bueno, eso es un poco la introducción. Ahora vamos a... Facundo Pianantonelli lo tenemos ahí. Disculpe, Facundo. Bueno, vamos un poquito a la introducción de esto, que es un proyecto que se llama Tuqui Bulfoni, Javier Tuqui Bulfoni, en nombre de uno de los ilustres jugadores que tenemos en el básquet, que está en este momento en España, representando a la Argentina y a nuestros colores. Este proyecto no hace más que revitalizar la labor que viene haciendo el club socialmente, en todos los deportes y más en el básquet. Es un proyecto que, en definitiva, lo van a explicar entre Susana, Néstor y Nancy. Es un proyecto muy abarcativo y que tiende a revitalizar el básquet de los barrios en Casilda para tratar de acercarlo a los clubes. Yo quiero hacer un poquito de historia del Club Alumni, que hace 60, 70 años comenzó con el básquet. No nos podemos olvidar que en un momento llegaron a haber hasta 8 o 10 canchas de básquet en Casilda. Los que tienen más edad que yo se van a recordar. La única cancha cubierta era la nuestra, pero había canchas de básquet por todos lados. En el Club Central Argentino, en el Club Juventud, en Aprendices. Había una cancha también en Fray Luis Beltrán y Sarmiento. Teníamos otra cancha de básquet por allá, cerca de donde hoy está el Polideportivo. En donde está la cooperativa también. Los que tienen más memoria y más años, Adrián, se acuerdan. Bueno, también nos hace acordar un poco a los comienzos de algunos que hemos jugado el básquet, que íbamos a jugar a Rosario, a Cañada de Gómez, y jugábamos en canchas al descubierto, caso de Tic Tac de Rosario, Néstor, no sé si te acordás. Bueno, para nosotros este proyecto es fundamental. Es fundamental porque abarca muchísimas cuestiones sociales y no lo podemos realizar solos. No lo podemos realizar solos. Es una cuestión que nosotros tenemos que plantearla con distintas entidades. Caso de la Municipalidad, con su Secretaría de Cultura, con su Secretaría de Deportes, con la Asociación Rosarina, por intermedio de acá de su Secretario, y con la Asociación Santa Fecina de Vázquez, que ya tienen sus proyectos presentados. En las dos entidades están presentados estos proyectos. Yo no me quiero hacer muy extensivos. Les vuelvo a agradecer la presencia a todos los papás, a todos los periodistas, que en este momento sé que muchos tenían sus programas en el aire y han dejado sus cosas para poder venir a estar. Caso de Oscar Sequeira, que ha venido de Radio Arequito, que viene para impulsar un poco también el basque en su ciudad. Así que, bueno, no me quiero esplasear más. Los voy a dejar con Susana Torossi, ahora que es nuestra Secretaria de Cultura en la ciudad. Bueno, Susana. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Un saludo, verdaderamente es para la gestión municipal muy gratificante recibir la visita de los clubes cuando traen proyectos como estos. Porque estamos convencidos de que luego de la familia y de la escuela, el club es el espacio óptimo para que un chico se desarrolle, crezca, se sociabilice y esté sano y feliz. Y si a ese chico que ingresa al club lo recibe un club que le proporciona juego, fundamentalmente lo esencial que es el juego, y además lo recibe a él y a su familia, entonces estamos casi persuadidos en un 100% que estamos construyendo una comunidad en paz. Nosotros apostamos a eso. Observamos que en estos tiempos tan difíciles, tan hostiles en los que vivimos, los clubes de Casilda se han cargado al hombro la responsabilidad y con entusiasmo, con alegría, de volver a ser los espacios ideales de esparcimiento para la familia. Y eso es un reaseguro de que esta ciudad camina a ser una ciudad productiva y no violenta. Así que desde la gestión, en nombre del Intendente Bacalini, que es el que nos tira las líneas de acción a los secretarios, y desde todo el gabinete y desde el Consejo Municipal también, que lo ha declarado de interés cultural, agradecemos esta iniciativa del Club Alumni y les prometemos nuestra ayuda que sin duda irá canalizada a través de la dirección de deporte en la persona de la profesora Nancy Rosconi. Muchas gracias, así vamos construyendo una ciudad cada vez mejor. No nos olvidemos, los chicos son hoy. Y hoy tienen que ser felices, hoy son lo primero. Muchas gracias a todos. Gracias, Susana. Ahora le voy a ceder la palabra un poco al mentor, un poco no, es el mentor de este proyecto, que es Néstor Fandos. Néstor. Bueno, buenas tardes. Gracias a los medios y gracias a los papás por haber participado, como siempre, apoyando lo que estamos haciendo con los chicos. Bueno, en realidad, este proyecto es un poco un compendio de ideas, de ideas tiradas por los padres que asisten a traer a sus hijos al club. es eso, es un compendio de buenas intenciones, es un compendio de buenas ideas, lo que hemos tratado de hacer es un poco darle forma y tratar de hacerlo viable o que tenga avisos de realización. Quiero comentar cómo surge el proyecto este. Hubo un hecho, un evento, el año pasado, que fue el disparador de este proyecto. El año pasado, hacia fines de año, a algunos papás se les ocurrió la idea de realizar un encuentro de minibás que el callejero. Nos envalentonamos, porque ya veníamos, habíamos hecho anteriormente un trabajo, conjuntamente con la municipalidad, en este caso, con la dirección de turismo, cuando hospedamos chicos que vinieron de la provincia de Entre Ríos, envalentonados con eso, dijimos, bueno, nos ponemos manos a la obra con el encuentro de básquet y callejero. Sin duda que era para algunos impensados que desde el municipio se pudiera aceptar la idea de cortar una calle emblemática como es calle Buenos Aires, en esta ciudad. Muy pocos creyeron que iba a ser posible. La decisión política, en este caso del intendente, exime de palabras, un gesto que vale más que mil palabras. Y ese día, con la calle cortada, no por un piquete que exigía cosas, sino por familias que hicieron suyo un espacio público, por chicos que jugaban en un espacio público y familias que estaban como asistentes, conteniendo, mirando y disfrutando como sus chicos disfrutaban, creo que por un instante la ciudad, la ciudad de Casilda, esa cuadra en particular fue la calle más segura del mundo. Esto que surge como una cuestión deportiva, la idea desembarca como una idea deportiva, pero detrás hay familias, hay esfuerzo, y terminamos hablando casi de una cuestión de seguridad. Visto esto, con el paso de los meses, fuimos por más. Y algunos papás decían, ¿qué podemos hacer con las escuelas? ¿Qué podemos hacer con los chicos que viven alejados del club y que no pueden llegar al club? Sea por una cuestión de distancia o sea por una cuestión económica, porque aquí el club se sostiene con el pago de la cuota societaria. y no desconocemos que hay familias que no pueden hacer frente a eso. A partir de allí surgieron inquietudes y bueno, comenzamos a plasmarlo. La idea, bueno, el presidente explicó el porqué del nombre. El nombre del proyecto obedece. Como estamos trabajando, los actores aquí son niños, chicos que están en edad escolar primaria. La idea es mostrarles que no descubrimos nada nuevo. Desde Casilda, desde el club y desde, en este caso, una disciplina, cuando hay compromiso, el techo está tan alto como nuestra imaginación. Es posible llegar alto. Tuqui lo está demostrando actualmente. Y creo que es un orgullo para el club que permanentemente reconozca su origen. Bueno, puntualmente el proyecto contempla dos capítulos. Uno destinado, denominado Alumni y las Escuelas y otro denominado Alumni y los Barrios, las instituciones barriales. La finalidad es la misma. Es llevar la concepción que tiene Alumni respecto del minibasket. Acá está presente el secretario de la Asociación Rosarina de Básquet. Afortunadamente, hoy en materia de minibasket, ya no se usa más el tablero. Los chicos, en realidad, en un partido van, juegan, se divierten e incluso permanentemente se insiste desde la asociación el hecho de fomentar el tercer tiempo, es decir, el encuentro posterior de los chicos. Es muy lindo cuando termina un partido de minibasket que termine no con chicos que levantan la mano porque ganaron, porque eso implica que hay otros que se van con la cabeza baja por haber perdido. Termina con un cerrado aplauso de los asistentes a quienes son los protagonistas. Esto creo que refleja un poco el espíritu, el espíritu no competitivo. Estamos hablando de el básquet concebido como una división formativa que promueve valores, el hecho de poder aceptar que hay chicos con realidades diferentes, es decir, aceptar la diversidad, respetarlos, recordar que el básquet es un juego de equipo y que es tan necesario el chico habilidoso como el que no lo es. Afortunadamente, también, los profesores comprenden el hecho de que tienen que jugar todos los chicos. Esto también legitima al chico que no tiene habilidades naturalmente y que tal vez necesite otro tiempo para adquirirlas. Por eso decimos que también esta actividad, el básquet concebido como una actividad formativa, integra. Estamos hablando de valores. Esa concepción humanista en la cual no se habla de resultados, donde cuando se hacen encuentros de escuritas se llama encuentro, los chicos van a encontrarse, no van a un campeonato donde habrá un solo ganador. Y los premios siempre es por participar, es para todos. Queremos destacar esta ambición humanista y llevarla, en este caso, a las zonas periféricas, a las escuelas y a los barrios. Porque sabemos que donde hay mayor necesidad y fundamentalmente es por esto que decía, por una cuestión de distancia, por una cuestión económica, se vean impedidos, tal vez el básquet no le interese, pero los clubes, y no hablo puntualmente de alumnos, de lo decía recién, si este proyecto sirve como disparador para que un chico practique, al ver básquet, diga, el básquet no me gusta, me gustaría otra disciplina, que sea disparador y que un chico practique deportes, que un chico se acerque al club y fundamentalmente que conozca la vida del club, porque el club, no solo deporte, el club es vida social. Yo creo que ya con eso habremos pagado con creces la deuda que tenemos para con la sociedad. Sabemos que no podemos acortar las distancias sociales, nos excede, nos excede a todos los que estamos aquí en la mesa, pero sí hay herramientas para poder mitigarla, como es la inclusión y la integración. Decía que la idea es llevar esta concepción humanista. la participación hemos previsto la participación, hemos propuesto la participación de escuelas, cuatro grandes escuelas periféricas de la ciudad y los barrios, las instituciones barriales. Pedimos a las vecinales, a las parroquias, a todo tipo de entidad que tenga algún patio, algún playón. Vamos a tratar de transformar cada lugar en una cancha, improvisado en una cancha de básquet o en algún tablero alumnos y se comprometen por lo menos para el inicio del proyecto, para dar el puntapié inicial, de prestar todo el material necesario y la idea es para ser sustentable el proyecto y que se mantenga en el tiempo la posibilidad de dárselo en forma definitiva. Esto requiere, claro está, un financiamiento, es decir, para el arranque, para el puntapié inicial, alumno y va a ser el aporte. No sólo del material humano, porque vamos a llevar a las divisiones formativas del club, es decir, a estos chicos que andan dando vuelta correteando por aquí. Vamos a llevarlo a cada escuela, a cada lugar, para que muestren sus habilidades, las que han adquirido aquí en el club y traten de contagiar, de mostrar al público que lo va a estar viendo, que van a ser chicos de su propia edad, motivarlos a que formen seleccionados, que formen representativos de cada institución y cerrar el año tal vez con algún encuentro aquí en el club. El club facilitaría las instalaciones porque hay un expreso apoyo, esto es un proyecto de eje institucional y bueno, decía que requiere de una financiación. Yo creo que esa financiación, no vamos a ir a golpear la puerta a nadie, estamos trabajando, creo que este es un proyecto que debe ser visto con una mirada generosa, este proyecto, si bien, como decía, hemos trabajado de manera conjunta durante el año pasado con la municipalidad, ya sea cuando trajimos delegaciones de otra provincia, ya sea con el encuentro callejero, lo estamos haciendo ahora, estamos demostrando que se puede trabajar de manera coordinada club-municipio. Hemos dado muestra de que la actividad ha sido seria y que ha sido fructífera. Como este proyecto apunta a la niñez, a la niñez de la ciudad y como decía, cuando se empieza a hablar de la niñez, no se sabe de dónde termina porque puede estar trabajándose en un tema de seguridad a mediano y largo plazo. Yo creo que las empresas, los comercios de Casinda van a venir solos a pedir el auspicio, van a pedir auspiciar este proyecto porque en todo caso van a estar contribuyendo a la ciudad en la cual trabajan y de la cual llevan sus frutos. Yo hago este llamado a los empresarios y a los comerciantes de la ciudad que se acerquen al club porque no se va a tratar de un gasto sino de una inversión. En cuanto a la parte operativa del proyecto, cuando elaboramos el plan, reitero, esto es un compendio de ideas que han ido desarrollando muchos papás y que aquí se le ha dado forma, esto no es más que una propuesta. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que entre la idea y la práctica, a veces, la práctica indica que las ideas deben ir modificándose sin perder el espíritu, pero adecuándose a la realidad, a la realidad del momento. es por esa razón que para aquellos que ya tienen el proyecto o han estado mirando, todas las actividades que allí se están explicitando son propuestas. Es decir, quien va a coordinar estas actividades es gente que sabe porque nosotros somos papás. Lo único que sabemos es de nuestros chicos, algunos conocemos un poquito más de básquet que otros. Tenemos buenas intenciones, pero nada mejor que dejar la parte operativa en gente competente, en gente que dispone de recursos, recursos humanos, recursos logísticos, recursos institucionales. Por lo tanto, sobre la parte operativa, yo quisiera que se explaye la directora de deportes porque va a ser quien coordine las actividades. Alumni solamente va a aportar todo lo que tiene para aportar para que el proyecto se le dé el puntapié inicial y continúe. La parte operativa va a estar a cargo de ello. Quiero también, para cerrar un poco esta mirada, hacer el comentario que, así como hemos tenido el respaldo de la gestión municipal, del intendente particular, bueno, y de los funcionarios que dependen de él, este proyecto para que no sea una mirada parcial ha sido mostrado, ha sido comentado con cada uno de los candidatos a intendente. Porque en la medida que mayor sea el conocimiento, mayor legitimación va a tener. Todos lo han visto bien, todos se han comprometido a aportar ideas para que, en todo caso, este proyecto sea superado, sea mejorado y tal vez sea disparador de algo mejor. han sido informadas también las directoras de las cuatro escuelas propuestas, dije, quienes también lo han visto de buen gusto y hay una cuestión allí de jurisdicción y de competencia a la cual Nancy se va a hacer referencia. Hemos acercado una carpeta por los antecedentes a dos de las instituciones de servicios más prestigiosas, no de la ciudad, sino internacionales, como es el Club de Leones, a quien le hemos hecho llegar una carpeta con estos antecedentes y al Rotary Club, en el cual en la noche de ayer estuvimos haciendo esta exposición. En la mañana de hoy hemos hecho llegar una carpeta con estos antecedentes con el proyecto a las juezas de menores para que también pueda aportar una mirada distinta y tal vez incorporar cosas que desde la mirada de la justicia puedan ser importantes y podamos llenar esos espacios. Quería hacer esta aclaración porque la idea es darle, para darle mayor legitimidad tiene que tener mayor sustento y para eso nada mejor que sea conocido por gente que conoce del tema porque esto ya no se excede. A partir de este momento el proyecto deja de ser un proyecto de un grupo de papás, deja de ser un proyecto del Club Alumni para pasar a ser el proyecto de una sociedad y está en ella que lo adopte como tal. Entonces, sobre la cuestión operativa el deseo de la palabra a Nancy que es la que conoce el tema. Buenas.